Hoy lo que te quiero yo decís Escúchame y consellame Lo que yo siento por ti Quiero rayos de sol Tomados en la areia Y ver como se pone En toda la viola Quiero rayos de sol Tomados en la areia Y ver como se pone En toda la viola En toda la viola Tomados en la areia Y ver como se pone En toda la viola Mami tan loca Porque tan luna Con el tránsito por el cielo Para la salona Con el tránsito por el cielo Quiero rayos de sol Con el tránsito por el cielo Mami tan loca Mami tan loca Ya no Que te va a seguir Con el tránsito por el cielo Te va a seguir Y ver como se pone Si es como se ve Y ver como se pone Y ver como se pone y ver como se pone La fiesta De la luna ¡Gracias!